Los universitarios llegan con el ánimo a tope tras sumar 3 victorias consecutivas, entre ellas el clásico capitalino ante América, por lo que aún tienen posibilidades de calificar directo a la liguilla. Para conseguirlo los felinos necesitan los 3 puntos y que Tigres, Pachuca y Chivas pierdan, o en su defecto que dos de estos equipos empaten y Pumas logre ganar por 3 o más goles. Por otro lado, los gallos están obligados a conseguir el triunfo ante los capitalinos para asegurar su boleto al play-in, ya que de no conseguirlo necesitarán que León pierda ante los bravos de Juárez. Es importante mencionar que Pumas goleó a Querétaro en 3 de sus últimos 4 encuentros, por lo que buscarán mantener esa racha positiva para intentar meterse directo a la liguilla y evitar el repechaje. ¿Dónde y a qué hora ver el juego? Fecha, viernes 26 de abril. Sede, Estadio Corregidora. Horario, 21 a 10 horas, tiempo del centro de México. Transmisión Fox Sports Premium, Amazon Prime Video y VIX Premium. León visita a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, un equipo ya eliminado en este certamen, pero quiere encerrar con un triunfo para comenzar a concentrarse en el próximo torneo. La fiera tiene que ganar este duelo para asegurar el pase, sin embargo tiene que golear a los bravos y esperar a que Gallos no meta gol para que la diferencia de goles sirva como otro criterio de desempate. Ahora existe otro factor y es que Querétaro o León tendrían la clasificación con un empate si es que el otro pierde su partido. Sería el mejor panorama para ambos ya que enfrentan a rivales complicados en este cierre de torneo, los que pueden meterse a liguilla directa. Hay equipos que se encuentran en zona de play-in que se pueden meter de lleno en la clasificación directa, tal es el caso de los Pumas, Necaxa y Chivas, quienes no tienen una diferencia tan marcada con el sexto lugar. Pachuca por lo que una combinación de resultados les puede dar acceso, de hecho los tres se pueden meter a la fiesta grande si es que Pachuca, Tigres, Monterrey o incluso Cruz Azul pierden en esta fecha y todos los demás ganan. Esa sería la combinación más sencilla para que tengan posibilidades de meterse. Según multimedios indican que Antonio Mohamed ha sido contactado para regresar a Rayados, por lo que el turco buscaría a su mano derecha de toda la vida. Se trata de Lema, quien podría considerar volver a trabajar con Tony, ya que le quedan solo meses de contrato, pues firmó hasta el final del clausura 2024 de la Liga MX con los Pumas. La afición no está contenta con la actualidad de Gustavo Lema, debido a sus malos resultados y la vara tan alta que dejó Antonio Mohamed. Es una losa muy pesada que tiene que cargar el actual estratega de los Pumas de la UNAM, pues en los últimos partidos el equipo no tuvo resultados esperados y ligó 5 partidos sin conocer la derrota. Esta mala racha se acabó con Mazatlán y América, sin embargo el sector de los fans no le dan mérito al timonel por el triunfo. Por otro lado hay otro personaje que ha salido a la luz, es el ex futbolista de los Pumas y de la selección mexicana. Hablamos de Efraín Juárez, quien tiene preparación europea en cuanto a dirección técnica se refiere, pues está libre tras ser cesado como auxiliar del club Brujas de Bélgica. ¿Pumas tendrá bajas ante Querétaro? La buena noticia para los felinos es que el estratega argentino contará con equipo completo para el duelo en el estadio Corregidora, al menos que haya alguna baja de última hora. Pues los jugadores que estaban lesionados se fueron recuperando durante las últimas semanas, y es que el cuerpo técnico felino no quiso arriesgar a ningún jugador antes de tiempo, precisamente para tenerlos a todos disponibles para la recta final del torneo, y pensando en la liguilla o en el peor de los casos el play-in. La semana pasada la única duda era Pablo Monroy, pero logró recuperarse y hasta fue titular durante el encuentro ante América, que se llevó a cabo en la cancha del estadio olímpico universitario. ¿Posible alineación ante los gallos blancos? Se prevé que para este encuentro no haya muchos cambios en la alineación que mostró en el clásico capitalino. En la portería iría Julio González, mientras que en la central estarían Nathan Silva y Lisandro Magallán. Los laterales serían Pablo Benevendo y Pablo Monroy. En el medio campo estaría José Caicedo junto a Ulises Rivas y Piero Quispe. Se espera que nuevamente Gustavo Lema le dé el voto de confianza en la titularidad a Leo Suárez, junto al Chino Huerta. De punto la duda sería Rogelio Funes Mori o Guillermo Martínez. Y es que a pesar de que el equipo comandado por Julio Cebada ya quedó eliminado del Closura 2024, a falta de dos jornadas por disputarse, en la noria todavía no habrían comenzado a trabajar para apuntalar el equipo en esta categoría, con el armado del plantel y otras decisiones. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Córdoba, quien también fuera jefe de comunicación de Cruz Azul. El experto en el día a día de la institución cementera advirtió que sí habrá un poco de atención para el equipo femenil, pero reveló que todavía no hay una planeación en concreto como en el varonil. Considero si le pondrán un poco de atención, pero no han visto lo mismo que en el varonil, donde sí hay planeación ya para el siguiente semestre, explicó el ex reportero de W Deportes. Lo cierto es que el gran desafío del tri en el año será la Copa América 2024. Al igual que la edición disputada en 2016, participarán seleccionados de CONCACAF y CONMEBOL. Por lo tanto, será una vara muy interesante para medir el verdadero nivel de México de cara al Mundial 2026. Para ello, se esperan que haya algunas novedades en la convocatoria de Jimmy Lozano, sobre todo de jóvenes que se están destacando en la Liga MX. Uno de los futbolistas que más emoción despiertan es Rodrigo Huescas, quien demostró un gran nivel en Cruz Azul. Asimismo, el hecho de que la selección mexicana no haya un lateral con el lugar consolidado, abre las puertas a que un joven de esta característica pueda ser tenido en cuenta. Aún así, el canterano cementero solamente sumó minutos con la Sub-23, a pesar de que se especula que puede dar el salto a Europa en el siguiente mercado de pases. Según informó David Medrano, el seleccionado encabezado por Ricardo Cadena disputará un partido amistoso contra Bolivia el 31 de mayo en Chicago. La intención en dicho encuentro es que Jaime Lozano esté presente en la banca para detectar qué futbolistas podrían ser parte de su lista para la Copa América. Los que no terminen siendo seleccionados participarán del torneo de Toulon, en donde México debutará el 5 de junio frente a Francia. Al mismo tiempo, la máquina encabezada por Martín Anselmi ha sufrido algunos fallos arbitrales muy polémicos que lo han perjudicado de manera evidente. El caso más reciente se dio durante el último fin de semana, en donde no se pitó un claro penal. Cuando Rodrigo Huescas estaba por rematar a portería, Hugo Nermor le cometió una falta criminal. Incluso se viralizó una foto de la jugada que dejó en evidencia a Luis Enrique Santander, el encargado de arbitrar el duelo contra Atlas. Y el problema con todas estas cuestiones es que la afición cementera comienza a creer que la Federación Mexicana de Fútbol tiene un problema en contra de Cruz Azul. Mientras que hay ciertas concesiones para otros clubes, la federación siempre es muy dura cuando se trata de la máquina. En lo que va de clausura 2024, la institución ha sufrido tres sanciones insólitas que han molestado bastante a los aficionados. Más allá de que la situación no tuvo violencia física, se trata de una imagen bastante fuerte. Por esa razón la Federación Mexicana de Fútbol sancionó a ambos protagonistas. El uruguayo sufrió una multa y una suspensión de un mes, mientras que Herrera solo recibió una multa. Lo curioso es que semanas después el preparador físico de André Yardín quiso golpear a un integrante del cuerpo técnico de Anselmi luego del clásico joven y solo recibió dos juegos de castigo. Más allá de que la máquina no tuvo un partido ideal, en el segundo tiempo acorraló a su rival y logró igualar el marcador con una buena dosis futbolística. Es por esa razón que el penal no marcado por el silbante en la última jugada del encuentro generó un enojo importante. De hecho, horas después se viralizó una foto en la que se puede ver cómo Hugo Nervo golpea a Rodrigo Huescas dentro del área. Lo insólito de todo este contexto es que la Federación Mexicana de Fútbol decidió sancionar a Martín Anselmi por sus dichos en la conferencia de prensa posterior al duelo. No pretendo que nadie nos regale nada. Siempre creo en ganar de manera justa. Hay una acción dentro del área de la que todo el mundo está hablando, en la que hay un posible penal. Me parece que lo más lógico era ir a revisar la acción. Si no es que no me lo den, y si es que me lo den, porque busco que seamos justos, nada más. No busco nada inventado ni nada regalado. Creo que de mínimas es una acción para revisar y que el árbitro despeje la duda. Al final, eso hace mejor a la liga mexicana, que seamos justos. El entrenador argentino ni siquiera discutió la jugada puntual, sino que el reclamo estuvo en que el árbitro ni siquiera revisó la acción cuando era. Como mínimo, polémica en ese momento. Sin embargo, Santander nunca tuvo intención de darle continuidad a la situación y decidió finalizar el partido sin dar lugar a observar nuevamente la acción. Es cierto que la sanción de la Federación Mexicana de Fútbol es meramente económica, pero manda un mensaje importante. Fernando Gago era uno de los elementos que tenía más presión debido a las múltiples críticas que desató hace unas semanas. Sin embargo, un reporte del comunicador de ESPN, Jesús Bernal, habría confirmado que el argentino permanecerá como entrenador del rebaño e inclusive ya está planificando toda la pretemporada de cara a la apertura 2024 y la League Cup. Todo parece indicar que Fernando Gago seguirá siendo el técnico del rebaño sagrado para el próximo torneo. De entrada porque tiene contrato vigente y la confianza de la directiva está. Número 2. El técnico argentino ya comenzó, en conjunto de su cuerpo técnico, la planación del próximo macrociclo que tendrá el equipo. La planación de la pretemporada y cómo van a estructurar los próximos seis meses, un indicio de que seguirán al frente del Guadalajara, explicó el comunicador en su canal de YouTube. De acuerdo a información publicada por el diario El Universal, Amaury rechazó la opción de que la empresa League adquiriera el 25% de Guadalajara en el futuro para también tener decisión dentro del equipo, pues la familia Vergara no desea que personas externas se involucren en la institución. Aunque los patrocinadores buscan mayor participación, Vergara, convencido de la solvencia económica del club, no contempla tener socios. No ha aceptado ninguna sociedad en cuanto a propiedad del club Guadalajara. La automotriz MG ha sido rechazada, indicando que no están interesados en desprenderse de ninguna parte del equipo por el momento. Fue parte de lo que publicó Fútbol Total en su cuenta de Instagram. Con esto se echa atrás lo que desde hace algunas semanas se ha especulado acerca de que la empresa automotriz o el patrocinador del rebaño ampliara su participación con el equipo más importante del valentía nacional, al menos por el momento. Ni Chivas ni América, Eric Sánchez prefiere ir a Europa. En medio de los rumores que hablan sobre una oferta de 9 millones de dólares por parte de las águilas, Eric Sánchez habló con récord y reconoció que va a ser canoso adiós al Pachuca. Hay ciclos que se tienen que cerrar, a mí no me gusta hablar antes, pero hay ciclos que debemos cerrar y yo he visto a mis compañeros que tienen atrás la calidad que tienen y es momento de que a uno debe de darle oportunidad como a uno se la dieron en su momento, expresó. Eric Sánchez afirma que solo saldría de Pachuca para jugar en Europa. Sin embargo, parece que de momento chiquito no se plantea un traspaso dentro de la Liga MX. Mi sueño es Europa, quiero ir a Europa. Quiero pelear por mi sueño en Europa, como se lo dije a mi representante y al grupo. Yo de Pachuca no quiero salir si no es Europa. Trataré de hacer lo posible para que se cumpla y si no, el club decidirá. Dijo prácticamente descartando una posible llegada al rebaño o a las águilas. Eric Borghetti es una voz autorizada ya que fue multicampeón en la Liga MX. Jugó un mundial con México, emigró a Europa e inclusive tuvo su oportunidad de jugar en el Guadalajara. Por lo que analizó lo que se vive en el Chiberio y fue contundente con su veredicto. El histórico goleador mexicano aseguró que al rebaño le hace falta más construcción de juego ofensivo. Por lo que históricamente la escuadra tapatía ha adolecido de goleadores. A un lado la presión que se vive en una institución tan importante como lo es la roja y blanca. Sabemos que siempre le ha costado a Chivas la creación de juego. Si no lo tienes difícilmente vas a tener goles si una cosa lleva a la otra. No tiene goleadores. Si no creas opciones de gol difícilmente un jugador va a tener una y te la va a meter en cada partido. Si creo que Chivas arrastra con muchísimas cosas. La presión, la esperanza de la gente de que el equipo juegue bien, los jugadores intenten de hacer más de lo que puedan hacer. Explicó Jared Borghetti en ESPN. El exfutbolista que inclusive militó en el rebaño destacó que el chimerio ha ido incrementando su nivel. Sin embargo está convencido de que no puede ser considerado un favorito al levantar el trofeo. Debido a que no tiene tantas individualidades como otras instituciones. Las chivas intentaron librar esa instancia para meterse directo en la liguilla. En donde estarán obligados a enarbolar sus mejores argumentos colectivos. Como para competirles a equipos que son más ricos en cuanto a individualidades. Jugadores como Roberto Alvarado, Alan Moso, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán siguen conformando un equipo sólido. Haciendo de este Guadalajara un adversario respetable. Aunque nadie puede señalarlo entre los principales favoritos para quedarse con el título. Concluyó. El Guadalajara solía ser un protagonista en cada torneo en el circuito rosa. Protagonizando el campeonato y siendo un rival a vencer. Sin embargo en este semestre el rebaño ha sido víctima de la irregularidad.